En Pamplona se han registrado varios incendios forestales, el cuerpo de bomberos ha atendido todos los requerimientos de estas urgencias, de estas emergencias, específicamente en la zona rural. Por eso hasta ahora establecemos contacto con nuestra compañera Doli Xiomara Niño. Doli, dicen las autoridades en ese municipio que la falta de lluvia y las altas temperaturas serían factores para la realización de estos incendios, para que los pocos de incendios se registren. ¿Acaso qué tipo de temperaturas se han presentado allí en el municipio? Buenos días. Gracias, buenos días. Así como usted lo manifiesta, pues las temperaturas que está registrando Pamplona son de máximas de 22 grados centígrados, lo que mantiene en alerta a los organismos de socorro, especialmente a los bomberos voluntarios. El incendio más reciente lo atendieron en la vereda García, que queda muy cerca al casco urbano. Desafortunadamente todavía a nosotros se nos siguen presentando algunos incendios de cobertura vegetal debido a la falta de conciencia de algunas personas, las cuales siguen realizando quemas supuestamente controladas, porque eso ya la normatividad y la ley ambiental de nuestro país está prohibido. La mayoría de los incendios que nos han presentado, digamos, los 95, 97 por ciento es por esta irresponsabilidad de algunas personas que realizan quemas y se les sale del control y ahí se deben las afectaciones de las partes vegetales y partes de nuestro medio ambiente. Además de las altas temperaturas, también hay registro de quemas en las labores agrícolas, que recordemos están totalmente prohibidas. Nosotros tenemos una estadística a la cual la dirección nacional nos está haciendo llegar reportes día a día de cómo están las situaciones climáticas, cuáles van a ser los lugares que van a estar más afectados por las fuertes temperaturas, o en el caso de que haya precipitaciones fuertes también, en cuáles lugares se pueden presentar desplazamientos en masa. Para el día de hoy se espera también tener un clima parecido al que tenemos desde el mes de noviembre, cero lluvias y días de intenso sol. En la información que tenemos a esta hora desde el municipio de Pamplona, para Oriente Noticias, Dolis y Omar Aniño, estamos informando.